¿Tenés ganas de volver a la tele el año que viene? El año que viene No, es que lo doy por sentado No sirvo para no trabajar, pero todavía me tengo que acomodar O sea, te vas a tomar todo este 2013 Para ocuparte Pero por ahora no llego De verdad, me falta un tiempo Pero si en dos o tres meses llego Arranco Te veo con ganas, Pamela Sí, claro que tengo ganas, pero honestamente hoy no puedo ¿Y qué hacemos con Ernestina? Dentro de tres meses Ernestina sabe que está un ratito De eso se habló Ah, es un ratito Bueno, un rato ¿Un ratito o un rato? Se charló eso, pero está pactado Bueno, nada No, 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 está esperando No, 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 está bien Está pactado No, le mandamos un beso a Ernestina Que arranca en el lunes Discúlpeme, como siempre una Pamela auténtica Está pautada No te acomodes mucho, qué bueno En la silla mucho así, no Ay, no, qué calor Dios mío No, o sea, que está pactado Que es un tiempo, está bien Claro, claro ¿Le elegiste vos a Ernestina? No De todos los nombres que yo te iba pasando Por eso durará un tiempo Para mí No, para mí todos estaban bien Porque hubo muchos, claro Apareció Katherine, Full Love Que no pudo Sí, todos estaban Reina Reina, que no sé por qué Ella tendría que haber estado Creo que desde Iba a reemplazar en el inmediato Que me fui Claro ¿Y por qué no se dio eso? No sé Honestamente no sé Como tampoco Nadie quería reemplazarte O sea, nadie quería cargar con esa mochila O No, no se terminó el acuerdo Me parece Que ellas querían Ahora entiendo lo del rato Que decís vos El ratito que va a estar Ernestina Porque el nombre del programa no cambia No, no Es que Desajunos Americanos sigue siendo Perfecto Se llama ahora tercera temporada Por una cuestión legal Claro Igual cambia la esencia El equipo se va Viene otro Claro Pero Desajuno Americanos Tercera temporada Ya no es más Más compañero Algo que Ustedes deben pensar que sé todo Me da que yo me entero en los pasillos Pero de Este desayuno no sé absolutamente nada Creo que no quiero saber Te da un poco de Angustia Te da Te da angustia Sí O sea, vos hubieses seguido O sea, creo que cada pared Cada silla y todo eso Era mío Ajá Vos hubieses seguido con este formato Tal cual está Con Toti Y hasta que Digamos, hasta que vos pudieras volver Sería un poco eso Tú hubieses sido tu deseo Era mi deseo Pero como No es mi decisión Es mi deseo Pero no es la decisión Definitivamente no tengo decisión Claro Y Ernestina ¿Y Ernestina sabe que es por un ratito O se está enterando? No, un ratito No, un rato Quiero decir Por un rato Supongamos Vamos a darle changuito del 2013 ¿Te juntaste con ella? Sí Sí, sí Al morta Ojo que yo vuelvo Ojo Sí Te conozco Claro El contrato debe estar rubricado así Ojo que es mío Claro Igual La letra chica Algo funciona Quedate en tu casa Claro A ver Me hace acordar esto Lo que pasó a Galo otra vez Cuando hablábamos con los chicos Este es el show Con las chicas Decían que les costaba ver El programa de Yudica Sí, Marcela Coronel Y con otros panelistas Porque lo sentían Como un espacio propio Y le pasa la historia Y a Denise No quieren ver Dale Porque era su lugar No se involucra Sí, sí Claro Pero bueno A ver La tele es así No sabés Honestamente ¿Qué pasa? Hoy el desayuno funciona Creo que es el mejor momento De desayuno americano Está muy bien El público se instaló El rating está bárbaro Comercialmente también Y otro programa ¿Por qué empieza otro? ¿Otro programa? Entonces A lo que voy Si este nuevo desayuno Funciona Por más que se haya pautado algo Bueno ¿Y si no funciona? Supongamos que sí Y ojalá que sí Pensamos que funcione No, bueno Ojalá que sí No, ojalá que sí Estoy diciendo ¿No escuchás? Ojalá que sí Pensamos en positivo Que hoy la tengo que ver a Ernestina Y si no funciona Podría llegar a hacer tu retorno Tal vez más pronto Igual no puedo ahora Por eso No, no, no Pensemos que va a andar perfecto Y yo quiero volver Y si me dicen Ahí en otro horario No, no, otro programa ¿Otro programa? Sí Bueno No No, no, no Las mañanas son de Pamela No por eso Sino que me parece Y si me fui Porque no podía No es respetuoso A lo mejor Volver con otra cosa Si me fui por algo Intenté Pero no pude ¿Qué extrañas de la tele? Los cortes Es lo más divertido No pude No pude Gracias.